Episodios de la Historia El Barón Rojo, un héroe de leyenda El Barón Rojo, cuyo nombre real era Manfred von Richthofen, 1892 a 1918, fue un piloto de caza alemán durante la Primera Guerra Mundial y se ganó la fama como el as de la aviación más destacado de la época. Nacido en Breslau, Alemania, Richthofen se unió a la Fuerza Aérea Alemana en 1915 y rápidamente destacó por su habilidad, en el combate aéreo. Volando aviones rojos, el Barón Rojo se convirtió en un símbolo del poder aéreo alemán. A lo largo de su carrera, derribó 80 aviones enemigos, estableciendo un récord impresionante. Su táctica audaz y su habilidad táctica lo llevaron a ser respetado tanto por aliados como por enemigos. Trágicamente, Richthofen fue abatido en combate en 1918 a la edad de 25 años. Su vida y hazañas han sido objeto de numerosas representaciones en libros, películas y otros medios, contribuyendo a la construcción de la leyenda del Barón Rojo en la historia de la aviación militar. Sígueme si te ha gustado el contenido. Gracias. Gracias.